Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Todos buscan dejar su huella aquí ¿Has sentido alguna vez que el mundo está? Todo al revés Has oído el silencio de tu alma ya Y yo quiero sentir la realidad Nada es en vano, lo sé Y yo, I'm feeling happy Tengo mucho por hacer Una risa cambia el mundo, ya lo ves Baila mi otra vez, vive la vida Cada vez que caigas saca miedo Y leave the present instead Learn from every mistake Put your hands up in the air Let's go, come on, soy de múltiples colores Mírame, solo quiero alegrar los corazones Fuerza y valor para el amor No pierdo tiempo, solo busco unión Y yo, quiero sentir la realidad Nada es en vano, lo sé Y yo, I'm feeling happy Y yo, I'm feeling happy Tengo mucho por hacer Una risa cambia el mundo, ya lo ves Baila y ríe otra vez Vive la vida, hey Cada vez que caigas saca el miedo Y leave the present instead Learn from every mistake Put your hands up in the air Debo confiar en mi intuición Quiero volar y descansar De esta lucha respirar Ser más fuerte y no parar Reach the sky and be the light Oh, 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 oh Todos buscan dejar su huella Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Todos buscan dejar su huella Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Acorda justo, deja esa huella aquí